¿Qué es la tensión arterial? Cuando hemos puesto el tensiómetro en el brazo del paciente vamos a exponer, a ver, dos cosas muy importantes que es el fonendo el cual lo tenemos que ingresar por debajo del tensiómetro, se lo vamos a poner y lo segundo que vamos a hacer es usar la perilla para la apertura y el cierre del tensiómetro. Vamos a disponer a ver si está cerrado o abierto dependiendo como se muestre en la cantidad de milímetros de mercurio. Vemos que está completamente cerrado y podemos diferir la tensión. Encontramos una tensión arterial en una paciente, una tensión a su promedio de edad, la cual ella tiene ocho años, por lo tanto vamos a encontrar que la tensión arterial es de 100 a 70 milímetros de mercurio, que se encuentra entre los parámetros de los valores normales de los niños en este ámbito de la presión arterial. La tensión arterial está estrictamente correlacionada con la frecuencia cardíaca y más aún con el ciclo cardíaco, significa que en cualquier cambio o perturbación de esto se va a ver reflejado en la frecuencia cardíaca. Recordemos que en los diferentes pasos del ciclo cardíaco vamos a ver que pueden encontrarse diferentes afectaciones y dependiendo a cada una de esas vamos a encontrar soplos y silencias que van a tener repercusión en la toma de tensión arterial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!